Hoy día inauguramos un negocio, una pescadería, le hemos puesto un almacén de mar porque vamos a ofrecer varios productos además de lo que son pescados y mariscos. Vamos a relacionarnos con todo lo que tiene que ver con el mar, algas y productos para sushi. En realidad la idea un poco de esto es de acercar un poco más el consumo de pescado a la gente. El pescado más que nada tiene omega 3 y omega 9, que es muy beneficioso. Hoy en día está en auge todo lo que es el antienvejecimiento y el omega 3 es muy importante. Todos los pescados tienen mucho omega 3 y omega 9 y además el tema del colesterol. Que ahora están en auge todo el problema del colesterol malo. Bueno, con esto evitamos un poco. Además tenemos muy buenos precios. Estamos con un producto fresco. Tenemos fresco durante todos los días. Y los precios realmente compiten con otro tipo de productos. Y es una muy buena proteína. Algo distinto y que nos tenemos que acostumbrar a comer acá en Mendoza más que nada. Es nuestra dieta, ¿no? Exactamente. Sí, sí, nosotros acá en San Rafael no estamos muy acostumbrados a comer buenos productos de este estilo. Bueno, no hay mucha gente que los venda tampoco, pero por eso mismo. No hay mucha cultura de comer pescado. Lo que queremos nosotros es acercar un poco eso a la comunidad para que pueda aprovechar los beneficios de comer pescado. Pero ahora tenemos, bueno, muy buenos productos frescos. Estamos teniendo merluza, gatuzo, abadejo. Tenemos acorbinas enteras muy lindas que ya enseguida las van a ver. Y en cuanto a todo lo que es congelado, ¿sí? Los congelados tenemos tubos de calamar para hacer rabas. Tenemos langostinos, mejillanes. Bueno, todos los productos de calamar que hay. Y rebozados. También que los rebozados es muy rápido de hacer. Directamente los compras y los haces en tu casa. Lo que llamamos casi precocidos. Exactamente. De eso tenemos también de todo tipo de variedad y viene muy buena calidad. Estamos acá en Avenida Vallefé 1380. El negocio se llama Arraín, Almacén de Mar. Arraín significa pez en idioma ausquera, en vasco. Sí, y que, bueno, la idea era poner algo distinto, pero que siga siendo un símbolo de lo que es el producto, ¿no? Y Vallefé, de la esquina de Quiroga, ¿cuánto? Estamos a 80 metros de la esquina de Vallefé de Quiroga, hacia el sur. Y ahí nos van a encontrar. Está la cartelería en la calle. Nos pueden ver y nos van a ubicar fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!